Desenfunda el sentimiento Yo desde que te vi soy víctima de tu atrevimiento Desenfunda el sentimiento Como el agua brava calcome lo mal puesto Como una filosa espada y un pecho expuesto Desenfunda el sentimiento En cada estrofa escribir lo mismo en cada verso Lo pretendo repetir Este amor o lo tomas o lo dejas ir así de intenso Desenfunda el sentimiento Este amor o lo tomas o lo dejas ir así de intenso Desenfunda el sentimiento Desenfunda el sentimiento Desenfunda el sentimiento Desenfunda el sentimiento